Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva, con Lupita Venegas y Meche Covarrubias, a través de Zona 3, 91.5 FM. El enojo, el cansancio y la frustración que vienen con los problemas cotidianos pueden llegar a exasperarnos y hacernos decir cosas que realmente no sentimos. Estas son algunas de las peores combinaciones de palabras que podemos decirle a nuestros hijos, sean de la edad que sean, pero muy especialmente los niños pequeñitos. Los efectos de esas palabras pueden ir más allá de lo que crees y de lo que tú o tus hijos puedan controlar. Comenzamos. Estás en Zona Positiva. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Zona Positiva, a través del 91.5 FM. Zona 3, soy Meche Covarrubias y les saludo con muchísimo gusto este 20 de noviembre, día en que conmemoramos la Revolución Mexicana. Y bueno, pues deseando que todo esté en orden. Sé que hay varios cortes a la circulación. Hemos estado escuchando el reporte vial gracias a nuestros queridísimos compañeros que nos informan muy, muy puntualmente. Y bueno, pues hay que tener paciencia y la mejor actitud siempre dentro de la Zona Positiva. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Gabo, Cristian y Alonso en la coordinación de la producción. Eric y Omar en los controles y Fanny en los teléfonos. Gracias también a Valora Conciencia en los Medios y a Promomedio Radio que nos dan la oportunidad de compartir con todos ustedes esta propuesta de vida que es la Zona Positiva. El día de hoy el tema, frases que destruirán a nuestros hijos. Vamos a hacer, pues ahora sí que una reflexión, un examen de conciencia. Y vamos a tomar nota de estas ideas que nos van a ayudar a ser mejores papás, mejores mamás. Y bueno, para eso también te quiero regalar el CD interesantísimo con conceptos maravillosos titulado Mejorando la relación con mi hijo adolescente. Márcanos 3122-4200, 3122-4266. Puedes tuitear también arroba zona 3 noticias, es la cuenta oficial de la estación y arroba mercedes-cd. Y el día de hoy me encanta porque comparto micrófonos con mi querida Esperanza Inig. Esperita, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Mecha? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Pues siempre es un placer estar en esta Zona Positiva compartiendo los micrófonos contigo y sobre todo en temas tan interesantes que nos ayudan a siempre ser mejores padres. Así es. Fíjate que leía también un artículo hace tiempo que decía cómo el poder de las palabras, ¿no? Sí, es impresionante. Cómo puedes perdonar algo que te dijeron, pero luego es como muy difícil olvidar cómo te hicieron sentir esas palabras, ¿no? Exactamente. Y muchas veces una palabra duele más y marca más la vida de un ser humano que un golpe, ¿no? Sí, en muchas ocasiones. Fíjate que el poder de la palabra es impresionante. Puede crear o puede destruir. Puede enaltecer a alguien o puede sobajarlo y hacerse sentir de lo peor en este mundo, ¿no? Es como una varita mágica. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en cómo empleamos la palabra. Y sobre todo con nuestros hijos y con nuestros hijos pequeños. ¿Por qué? Pues porque finalmente ellos, como desde su pequeñez a edades muy tempranas, nos ven como nosotros todo lo sabemos, todo lo podemos, somos lo máximo y todo. Entonces, una palabra maldicha, una palabra hiriente, marca significativamente el rumbo de la vida de ese pequeñito. Porque es directamente a su dignidad y a su autoestima. Y aparte, ese punto de referencia con el mundo que deberían de ser papá y mamá, que deberían de comunicar lo bueno que hay en el mundo, no comunican eso, ¿no? Exactamente. Me acuerdo mucho de una frase que me gustó mucho de Edith Martínez, que estuvo con nosotros hace poco hablando del tema de la prevención del abuso infantil. Decía, es que papás, con nuestros actos y nuestras palabras, debemos comunicar a nuestros hijos que son una buena noticia en nuestra vida. Y me encantó, me encantó esa frase. Exactamente, porque la palabra, pues también tiene que ir acompañada del acto o viceversa, el acto de la palabra, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que tener muchísimo cuidado con este poder que tenemos a través de las palabras para usarlo siempre en beneficio propio y de los demás, ¿no? Porque si es una realidad, Meche, que pues el enojo, el cansancio, la frustración que vienen con los problemas, pues que manejamos todos los días, pues nos llegan a exasperar, ¿no? Y a veces estamos como, pues en este límite, ¿no? De siempre, de estar en un límite de la ansiedad, de qué va a pasar y de esto. Y entonces, estas circunstancias nos hace decir, la gran mayoría de las veces, cosas que realmente nos sentimos, que son como un escape, como una válvula, ¿no? Y entonces, cuando estamos tan desesperados y todo, y ante un error cometido por un niño, que es lógico que los cometa, tira un vaso de agua, hizo eso al otro, pues nosotros explotamos de una manera sobredimensionada, ¿no? Y entonces ahí soltamos una frase, soltamos una palabra hiriente, que difícilmente, como tú decías, se puede borrar de la mente de las personas, ¿no? Así es. Fíjate, ahorita me acordaba de una vez que estuvo también aquí Marisol Ventura y platicaba acerca de la educación de los hijos. Y dice como ella, un día, que había sido un día muy pesado, cansado, pero que aparte había elegido ponerse unos zapatos nuevos. Entonces, bueno, aparte de que el día había sido impresionante, de carga del chamba y todo esto, los zapatos le lastimaban, ¿no? Y bueno, uno sabe lo que duele, ¿no? Lo que... Traer un zapato incómodo. La comodidad de un zapato incómodo, ¿no? Y cómo duele. Y entonces dice que, bueno, pues ya llegó en la noche a casa con sus hijos y el grandecito, no tan grande, no me acuerdo bien cuántos años tiene, pero no más de cinco o seis, pues estaba también como neceando, ¿no? Y entonces ella desesperada en una de esas, como que le habló fuerte o lo regañó, pero como algo no normal, o sea, no se acostumbra a ese trato en esa casa, ¿no? Entonces dice que el niñito se quedó frío. No, entonces la carita de él le avisó a ella que la había regado, ¿no? Entonces ella luego hizo una reflexión y dijo, pues es que estoy cansada, ¿no? Como lo que tú nos acabas de decir, me duelen los pies, ¿no? Cuanto los zapatos, ¿no? Y bueno, esto fue la gota que derramó el vaso y tristemente pues me desquité con el niño. Y luego ya le fui y le pidió una disculpa. Él explicó, oye, es que estoy cansada, perdón. Y esto también es un ejercicio padre, ¿no? Sí, porque fíjate que esta combinación es letal, ¿eh? El cansancio, el enojo y la frustración es así como una bomba atómica. Es como la olla de presión que va a explotar, que finalmente explota y precisamente te desquitas con quien sea. Y malamente lo hacemos con los más pequeños porque, no sé, pensamos que a lo mejor se les va a olvidar, pensamos que ellos no le van a dar tanta importancia, que porque como están chiquitos, pues algún momento se les va a olvidar de su vida. Pero la verdad es que los efectos de estas palabras pueden ir mucho más allá de lo que usted piensa y de lo que nosotros o nuestros hijos definitivamente pueden controlar, pueden manejar y pueden saber qué hacer con esa información, ¿no? Entonces esto es pues algo que pone mucho la atención. Yo les digo muchísimo a los papás, ¿no? Que por supuesto que estamos cansados, que estamos frustrados, que estamos enojados, estamos presionados, ¿no? Pero que también hay que saber nosotros expresarlo, ¿no? Y decírselos a ellos, inclusive decirles, a ver, chicos, ¿no? Hoy me siento así, la verdad, mi paciencia se ha agotado el día de hoy, por favor, a la primera. O por favor, quédense ustedes aquí y yo me voy a mi cuarto como ese minuto, ¿no? De tiempo fuera. De tiempo fuera, exactamente. O sea, que los chicos también aprendan que nosotros nos enojamos y que cuando estemos enojados no pasa nada porque nosotros como adultos sabemos cómo manejar esa situación, ¿no? Porque luego se crea este miedo de que ahí viene el papá o la mamá enojada, va a arder troya, ¿no? Porque sí es cierto que así lo hacemos, ¿no? Está buenísimo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, querida Pera, querido auditorio, y regresamos en breve para compartir ahora sí estas frases que pueden destruir a tus hijos. Tenemos un regalo extraordinario. Es este CD que ha grabado Lupita en la colección para florecer titulando Mejorando mi relación con mi hijo adolescente. Y tiene pautas, ideas y claves padrísimas que nos van a servir muchísimo. Por ejemplo, cómo mejorar la relación, claves para llevarte mejor con tus hijos, vamos a mejorar nuestra relación, el principio 10-90 que usa mucho Stephen Covey, y siete frases para mejorar la comunicación en familia. Así que el día de hoy te lo estamos regalando. Solo tienes que marcar 3122-4200, 3122-4266. También lo puedes hacer a través del Twitter. Mándanos un tuit, arroba ZonaTresNoticias y arroba Mercedes-CD. Y bueno, pues vamos a hacer la pausa y regresamos en breve. Quédate con nosotros, esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos.